La luz que iluminaba a la familia Porto Carrero se apagó. Es Leider Alexander Porto Carrero, de 20 años, es uno de los seis soldados que murieron en la emboscada a la base militar en Munchique. La manera que lo mataron de una forma muy cruel, para nuestra familia es algo fatal lo que ha pasado con mi hermano. Lleva un año y medio en el ejército, tiempo en el que según su familia mejoró algunos comportamientos de su vida. Después que yo le rogaba a él para que me entendiera y después él me daba consejos a mí para que empezara a vivir la vida diferente. En medio del dolor se preguntan por qué el joven amante al fútbol fue enviado a una zona tan compleja en materia de orden público. No entiende, no nos canta en la cabeza por qué mandan a unos peladitos que todavía son prácticamente reclutas a una zona tan roja como el Cauca. La tercera brigada del ejército le rindió un homenaje a las seis víctimas del ataque armado que se atribuyó a las disidencias de las FARC. Este viernes 9 de diciembre a las 7 de la noche se adelantará una velatón en Cali para elevar una plegaria por su memoria y rechazar la masacre. ¡Gracias! ¡Gracias!